Dios les bendiga amados hermanos, estamos nuevamente desde nuestro hogar para llegar hasta sus hogares a través de esta transmisión, gracias por escucharnos, gracias por entender la palabra de Dios, gracias por todo lo que hacen mis hermanos, aún el orar por nosotros para que Dios nos ayude a cada vez hacer las cosas mejores, estamos bien contentos por la bendición que Dios nos da de poder hacer, transmitir de esta manera mis hermanos a través de Facebook y el Youtube, amén, vamos a orar y vamos a comenzar en nuestra enseñanza de este día, Padre Celestial estamos delante de tu presencia Señor, te agradecemos por tanta bondad, por tanta misericordia, por estar con nosotros Señor, que es lo más grande para nosotros, habernos salvado, habernos perdonado, habernos limpiado Señor y aún darnos este hermoso privilegio de llevar tu palabra Señor a través de estos medios Señor, es un privilegio Padre en el nombre de Cristo Jesús, que tu nombre sea glorificado Señor, que seas tú Señor, dejándote sentir en cada uno de mis hermanos, en cada uno de los hogares Señor, que se escuche tu palabra mi Señor, en el nombre de Cristo Jesús, ayuda a mis hermanos que anhelan, que desean Señor servirte, que sea tu mano poderosa sobre ellos Señor, ayudándoles, levantándoles Señor, de una manera especial, en el nombre poderoso de Cristo Jesús Señor, amén, pues estamos en el mismo tema mis amados hermanos, entendiendo la vida cristiana, y estamos hablando ya de la vida cristiana resumida, al terminar esta parte vamos a hablar un poquito más de lo que es un discípulo, y vamos a gozarnos mis hermanos, en el nombre del Señor, entonces en la vida resumida cristiana, hemos estado viendo la salvación, es más importante que ser salvo del infierno, el hombre es una creación especial, número tres, vimos el problema, comenzó con Adán y Eva, el cuatro, no todo lo que un incrédulo hace es malo, y dijimos en este punto hermano que a través de Jesucristo es como Dios acepta todo lo que hacemos hermano, de una manera hermosa, pero humanamente no llegamos hasta allá, el cinco hablábamos de la salvación mi hermano, el punto seis que vimos al ser salvo recibí al Espíritu Santo y una nueva vida, el siete hay buenas noticias, malas noticias, y luego el ocho vimos más buenas noticias y más malas noticias, el nueve permaneciendo en armonía, que es la comunión con el Señor, y luego miramos el diez, debo esperar una vida sin pecar jamás, y aquí hasta aquí nos hemos ido viendo mis hermanos estas semanas pasadas, y ahora vamos a hacer qué hace, a ver perdón, qué hace el Espíritu Santo mientras yo vivo en armonía con él. Una de las cosas que para mí es bien importante, a veces les hablo hermanos, lo que la Biblia dice, porque todo lo que se ha sacado, resumiendo, es lo que la Biblia dice, y por eso mencionamos versículos hermanos, y a veces que es de los versículos de la palabra de Dios que yo he leído, que mi hermano ha aprendido, es lo que yo estoy enseñando. Ahorita es muy importante, eso se llama entendiendo la vida cristiana, ahorita la gente, mi hermano, la mayoría dice ser cristiano, pero todos viven como les da la gana, y una de las cosas que nosotros tenemos que aceptar es el señorío de Jesucristo, si es que verdaderamente, como decía el apóstol Pablo, hemos venido a través de Jesucristo, somos salvos de que él gobierne, y esto es lo que nosotros tenemos que entender, mientras nosotros hagamos de nuestra vida como a nosotros nos da la gana, como a nosotros se nos antoja, estamos en un peligro, simple y sencillamente, porque la vida eterna se consigue a través de Jesucristo, entonces vamos a hablar que hace el Espíritu Santo, mientras yo vivo en armonía con él, mientras yo vivo en comunión con él, que es lo que él hace, entonces lo que el Espíritu Santo hace mi hermano, cuando Jesucristo estaba en la tierra y le dice a sus discípulos, es necesario que yo me vaya para que el Consolador venga, mira mi hermano, es la bendición, dice el Espíritu de verdad, dice él los guiará a toda verdad, a toda justicia, él habla a mis hermanos, aunque es algo que a mí me encanta y me conviene, me convino mucho aprenderme esta parte, donde dice, dice él me glorificará porque tomará de lo mío, entonces yo siempre le digo a la congregación, si usted verdaderamente es de Jesucristo, si usted verdaderamente ha sido sellado y está lleno del Espíritu Santo, que está aquí mi hermano, que es parte de la divinidad que nosotros creemos mi hermano, es Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios mi hermano, tres divinidades, entonces nosotros tenemos que comprender esto mis hermanos, si verdaderamente Jesús está en mi corazón, si verdaderamente es el Espíritu Santo el que a mí me llena, yo no me voy a dar gloria de nada, yo porque yo oro, porque yo hago esto, porque yo a esto, o sea prácticamente Dios los oye por lo que ellos hacen, no, si es el Espíritu Santo del que hablaba Jesucristo, le va a dar la gloria a Dios, cuando usted quiera darse la gloria de algo, usted se va a sentir incómodo si es que el Espíritu Santo está en su vida, y esta es una de las cosas que a mí me encanta, dice que nos guiaría a toda verdad, a toda justicia, pero nos dice que el Espíritu Santo, al estar en nosotros nos va a llevar a glorificar a Dios por todo lo que hace, no, si Dios me usa haciendo milagros, la gloria se le va a dar a Dios, si Dios me usa liberando los endemoniados, la gloria se le va a dar a Dios, a ningún hombre hermano, y es por eso que yo tengo pleito con estas cosas, porque la gente hermano cree, como le da la gana, no, la Biblia está escrita y ya se dijo, como va a ser la situación, como se va a hacer todo esto hermano, y es que si nosotros estamos verdaderamente en Cristo, nosotros le vamos a dar la gloria a Dios, porque si el Espíritu Santo está en nuestras vidas, entonces va a glorificar a Dios, entonces lo que Él hace, mi hermano, con esto de guiarnos a la verdad, a toda justicia, Él, mi hermano, nos va a llevar, mi hermano, que va a hacer, va a estar aumentando, perdón, aumentando continuamente la producción de su fruto en mi vida, el Espíritu Santo, mi hermano, cuando viene a nuestra vida, es donde vamos a nosotros, el fruto que vamos a aporestar, Él en nosotros, un fruto, mi hermano, de arrepentimiento, mi hermano, Él viene y nos llena de Él, vamos a ser pacientes, vamos a ser amorosos, bondadosos, porque Él es, mi hermano, todo eso, entonces tenemos que comprender que es lo que hace, mi hermano, nos va a aumentar continuamente que haya buena producción de un fruto permanente, y vamos a ver, dice, Galatas 5, 22 al 23, nos dice, en cambio, dice, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio, no hay ley que condene estas cosas, estoy leyendo una versión más nueva, mis hermanos, no hay ley, eso es lo que el Espíritu Santo hace que nosotros, mi hermano, si éramos todos chuecos, torcidos, ladrones, no, nos va a llevar, hermano, a que seamos íntegros, a que tengamos dominio propio, mi hermano, aún para hablar, si hablamos, culebras, víboras, serpientes, de todo salía a nuestra boca, dominio propio, para que todo esto se vaya dando como Dios quiere, mi hermano, eso es dar fruto, porque el Espíritu Santo nos llena, entonces, si Él nos está llenando, nos vamos vaciando, mi hermano, de todo aquello que es carne, de todo aquello que el diablo, usa, que el mundo usa, y nos vamos llenando de su presencia, hay algo nuevo, Juan, el capítulo quince, versículo cinco, nos dice, el que permanece en mí, como yo en él, dice, dará mucho fruto, y lo que resume, mi hermano, dice, te va a dar, está glorificando al Padre a través de mí, dice, si vosotros permaneciéres, dice la otra versión, en mí, y yo en vosotros, dice, que daremos mucho fruto, y ese fruto, mi hermano, será abundante. Juan quince ocho, dice, mi Padre, aquí, óigalo, mi hermano, dice, mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto, fruto de justicia, no de lengua, mi hermano, para hablar de chisme, de mentira, no, 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 cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, entonces nosotros, mi hermano, estamos dando fruto, y es cuando el Padre celestial, mi hermano, es glorificado por lo que nosotros hacemos. Entonces, esto tenemos que tenerlo muy en cuenta, mis hermanos, nosotros glorificamos a Dios cuando de nosotros, al estar el Espíritu Santo, al estar Jesucristo en nuestro corazón, nosotros podemos dar mucho fruto, y fruto en abundancia, dice su palabra, amén. Dice, él está haciendo, mi hermano, que nosotros crezcamos, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Es la pregunta que hicimos, ¿qué hace el Espíritu Santo mientras yo vivo en armonía con él, en comunión con él? Mientras yo estoy, hermano, dejando que él me llene, dejando que él me guíe, dejando que él haga lo que quiera, mientras yo voy menguando. Entonces, él, hablamos del Espíritu Santo, está haciendo que yo crezca en madurez espiritual. Cuando nosotros, mi hermano, nos agarramos de él, es cuando nosotros podemos hacer algo diferente. Dice, Juan 15, 2, dice, toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. O sea, al estar en sus manos, al estar en su voluntad, al estar en mano, en la obediencia que necesitamos estar, dice que él nos está podando y nos hace dar más fruto. Por eso yo no creo, hermano, nunca he creído en los cristianos que hablan de 50, 40, como que se les llena la boca de los años que tienen. Yo preferiría que esa gente, mi hermano, se llenara la boca porque han estado tan llenos del Espíritu que son mejores, mejores, mejores cada vez. Y al contrario, a veces hay gente que se llena la boca de tantos años que tiene y cada vez va peor, peor, peor. A veces llega a ser las cosas que aún ni antes hacía. Entonces, no es lo que la Biblia dice, hermano. Dice que toda rama que da fruto y se la poda para que dé más fruto todavía. O sea, vamos a ir como la luz de la aurora, dice la palabra. Aparece, mi hermano, y lo va aumentando, aumentando hasta que alumbra todo. Así debemos nosotros de ser. Romanos 12.2 nos dice, sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprender cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. A veces se nos hace tan difícil porque nuestra carne quiere hacer lo que quiera, pero cuando nosotros verdaderamente estamos sometidos a su Espíritu Santo, mi hermano, para que nos guíe a toda verdad, para que nos guíe a toda justicia, entonces la voluntad de Dios, sea lo que sea, va a ser buena, va a ser agradable y va a ser perfecta para nosotros. ¿Por qué? Porque Él es el que pone el querer como el hacer su voluntad. Es lo que dice su palabra y eso es algo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, ¿qué es lo que el Espíritu Santo hace mientras yo vivo en comunión? Él está haciendo que yo experimente de su gozo. Él está haciendo que yo experimente de su gozo. Juan 15.11 nos dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Esto es maravilloso, mi hermano, porque el Señor, el gozo nos sustenta. Haya problemas, haya dificultades, haya situaciones adversas, mi hermano, haya lo que sea, mi hermano, enfermedad. Yo aún en esta área puedo experimentarlo, puedo, lo he experimentado, puedo testificarlo, hermano. Sí, hay unas situaciones que han estado, tanto a mi esposo como a mí nos ha golpeado mucho la salud. Pero yo le digo, hermano, es como yo he conocido a Dios. Es como Él se ha glorificado de una manera maravillosa y es como yo lo he conocido. Entonces, el gozo del Señor, mi hermano, dice su palabra, es mi fortaleza. Entonces, en todo nos haya, mi hermano. Tanto que Él nos da esa paz maravillosa, mi hermano, que sobrepasa todo entendimiento. Así, ten los problemas, ten la situación tan difícil, Él está ahí para ayudarnos, para, para enseñarnos. Entonces, esto es lo que hace el Espíritu. Está haciendo que yo experimente de su gozo, no de la alegría, porque la alegría, hermano, viene, la, la, a veces nosotros, lo que viene a nosotros, ay, nos alegramos y brinca, la gente salta, pero al ratito está en la misma. No, ese gozo es permanente, ese gozo es maravilloso y esto está para todo aquel que le dé la vida, su vida al Señor Jesús como Señor, como Salvador. Esto se cumple en tu vida. Amén. Entonces, seguimos con la pregunta, ¿qué hace el Espíritu Santo mientras yo vivo en armonía con Él? Otro punto, Él está produciendo una herencia eterna para mí. Mira, yo me, me preocupo muchas veces por la manera que ahora se predica, hermano, está lo de la prosperidad, está lo de, ah, te he oído que ya se oró por ti, ya, tú ya estás sano, tú ya no tienes nada. Mira, mi hermano, hay veces que te voy a decir, no siempre que se ora Dios sana. Entonces, hay gente que, que está con los problemas de salud, ¿cómo tú le puedes decir, hermano, no, es que si no, es que Dios, no, te hace en pecado, porque muchos es lo que hacen, va, como no es sanado, están en pecado. Pero te voy a decir algo, Dios sabe lo que está haciendo nuestra vida, y Dios sabe lo que nos va a servir. No, no lo ha dado Él, no lo ha mandado Él, no. A veces es nuestra desobediencia, a veces es la causa del pecado, mi hermano, porque desde que Adán y Eva pecaron, mi hermano, ah, llegó la enfermedad, llegó el dolor, llegó la muerte, llegó física, estoy hablando. Entonces, ya un espíritu, pero la física, que es la que experimentamos. Pero hay algo que nosotros tenemos que entender, lo que el Espíritu Santo a nosotros nos está diciendo, hermano, al estar en Jesucristo, al permanecer en su Espíritu Santo, tenemos vida eterna, hermano, es una herencia que nos ha prometido que estaríamos con Él, mi hermano, para hasta el fin del mundo, mi hermano, estaremos con Él. Es una herencia que nadie nos puede quitar. Entonces, dice Juan 15, 16, ¿qué dice la Biblia? Porque este es el punto que yo siempre me voy. Dice, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, y un fruto que perdure, que perdure, mi hermano, en esta tierra, pero que perdure hasta la eternidad. Eso es lo que dice, que Él nos preparó, hermano, para que hiciésemos cosas buenas. Entonces, si usted se siente bueno, si usted se siente, mire, mi hermano, nadie es más bueno que Dios Todopoderoso, ni Jesucristo, por estar en este estuche, hermano, de carne, de hueso, Él se creyó bueno. Entonces, nadie menos nosotros somos buenos buenos, mi hermano, no llegamos a nada. Él es el bueno, mi hermano. Segunda de 40, 4, 7, nos dice, pues los sufrimientos ligeros y efímeros, lo que son breves, hermano, dice, que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Los sufrimientos ligeros y efímeros, breves, que van a pasar. Puede ser enfermedad, puede ser problemas, puede ser, hermano, situaciones difíciles, necesidad económica, necesidad, mi hermano, lo que sea, lo que sea, que pueda pasar, mi hermano. Eso es corto, aunque esté aquí en la tierra, usted viviendo, eso es corto, porque lo que se ha preparado, mi hermano Jesucristo, digo, pues, pues, a preparar morales. Entonces, él fue a preparar un lugar, él fue a preparar algo, y eso nos dice la Biblia. Nosotros permaneciendo en armonía con el Espíritu Santo, hermano, él nos ha hecho entender, nos ha hecho comprender que no nada más aquí vivimos y todo se acaba, no, hay una eternidad, tanto en el cielo como en el infierno, mi hermano. Tú decides obedecer a Dios, tú vas al cielo, tú decides vivir como tú quieres, aunque estés en una iglesia, porque aquel hombre que encontró Jesucristo, mi hermano, que sanó de 38 años, que estaba en el estanque de Betesda, que no tenía quien lo moviera a ir cuando el ángel movía las aguas, ese hombre lo encuentra Jesucristo en el templo, eso dice la Biblia, y le dijo, mira, no peques más para que otra cosa peor no te venga. Entonces, puedes estar en el templo, pero si tú no entiendes lo que Dios quiere para tu vida, no hay herencia eterna para ti. Nos hace entender, hermano, que aquí se sufre, que aquí se llora, que aquí, hermano, se sufre de toda especie, de toda índole, hermano, de cosas que podamos sufrir, pero eso es corto, porque la vida eterna, hermano, dice, allá no habrá dolor, no habrá tristeza, no habrá llanto, hermano. Nada de todo esto, mi hermano, nos va a tomar allá, sino que vamos a estar en una eternidad. Entonces, lo que él hace, el Espíritu Santo, nos está llevando, porque él produce, hermano, que podamos entender que tenemos una herencia eterna, no somos de esta tierra, no, somos nosotros, tan solo vamos de paso, mi hermano. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo cuando estamos en armonía con él? El Espíritu Santo atrae a otros a sí mismo a través de mi vida. Y aquí, mi hermano, a veces es uno de los problemas más graves que nos topamos, porque hay gente que no logra entender otro. Ay, no me mires a mí, no, yo siempre, no, sí, no me mire a mí, en realidad tenemos fallas, pero hay gente que usa eso para seguir pecando. No, la gente, mi hermano, es atraída por Dios a nosotros, porque nosotros somos lo que es un testimonio viviente para decirle a la persona y demostrarle, enseñarle que solo Dios cambia, que solo Dios puede hacer al hombre feliz, que solo Dios puede tener solución a sus problemas. Nosotros somos el ejemplo. Entonces, el Espíritu Santo atrae a otros a sí mismo, no para nosotros, pero usa nuestra vida para hacer estas cosas. Y esas son las cosas que a veces, yo me he dado cuenta dentro de la congregación, hermano, del mundo cristiano, hay gente que atrae gente y de ahí se siente que hay como si fueran de Dios. Son de Dios, las almas son de Dios y para Dios, mi hermano, nada tiene que ver el hombre en todo esto. Entonces, Hechos, el capítulo 1, 8 nos dice, Jesús les dijo, mi hermano, dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Este versículo, mis hermanos, son una de las cosas que yo utilizo tan mucho como es el orden de Dios, inclusive en nuestras casas. Nosotros no sabemos tratar bien al esposo o a la esposa, a los hijos, no sabemos, mi hermano, compartir, no sabemos. Nosotros qué andamos haciendo ahí, hermano, siendo la oscuridad en casa. Nosotros no podemos llevar a los hijos, a la esposa, al esposo, a buscar de Dios. ¿Qué andamos queriendo llevar a gente, hermano? Nosotros brillamos porque esto es bíblico. Dice, cuando el Espíritu Santo venga, será, dice, el poder será, mi hermano, el testigo será desde Jerusalén hasta todo lo demás que se nos presenta. Entonces, desde casa hasta donde usted pueda llegar. Entonces, el Espíritu Santo lo que está haciendo atrae a otros, pareciera que a nosotros, ¿no? Los trae a sí mismo, pero usar nuestras vidas para que nosotros podamos llevarlos a los pies del Señor. No se equivoque, no se adueñe de algo que no es suyo. Aun como pastora, nosotros estamos siendo tan solo, mi hermano, esos supervisores, tan solo esos mayordomos de una hacienda que le pertenece a Jesucristo. Nadie es de nosotros, nada es de nosotros, al contrario, todos somos de Jesús, todos somos y formamos el cuerpo de Jesucristo. Así es de que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con esto, mis hermanos, porque es peligroso no entender el lugar que Dios nos ha dado. Él no comparte su gloria con nadie, dice su palabra. Así es de que nosotros somos siervos de Dios, siervos, servidores. Amo a esclavos, siervos, servimos al Dios Todopoderoso, pero Él es el Señor, Él es el que manda, Él es el que hace, y todo lo que nosotros ganemos, sean almas, sea, mi hermano, todo va a ser para la gloria de Él, no de nosotros. Así es de que esto hay que entenderlo. Si usted y yo permanecemos, mi hermano, en armonía con el Espíritu Santo, todo este es un paquete que tiene para nosotros. Amén. Vamos a ver el punto número 12. Vivir en armonía continua es condicional. Es condicional. Todavía tengo la naturaleza humana pecaminosa y Dios no me quitará el derecho para decidir. Eso es algo maravilloso. Aunque usted le haya dado su vida al Señor, usted todavía va a decidir si sigue haciendo su voluntad o se pierde. Esto es algo, mi hermano, que Dios nunca lo va a forzar. Dios no me quitará el derecho para decidir. Él siempre va a dejar que usted escoja o me sirves o no me quieres servir. Es todo lo que Dios va a hacer, mi hermano. En cualquier momento puedo salirme de la condición de descanso, de permanecer, mi hermano, y dejar que mi naturaleza humana me domine. Dios, aunque Él ha visto que tú te has dado, ha visto que tú te has entregado, Él siempre, mi hermano, está esperando que todas las cosas que usted haga, que yo haga, que todos hagamos, sea por voluntad propia, que nosotros anhelemos, que nosotros deseemos, hermano, servirlo. Aunque le hemos dado nuestra vida, Él sigue respetando. No le ha quitado, mi hermano, el derecho de usted decidir. Entonces, aquí es donde está el problema. Se dice, ay, ¿por qué Dios lo ha permitido? No, 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 Dios no permite nada. A veces somos el ser humano en desobediencia, mi hermano, y por supuesto recibimos lo que nos merecemos, porque todo lo que el hombre sembrare, eso es lo que va a cosechar. Entonces, regresando, mi hermano, a aquella ilustración que hablábamos la semana pasada de lo que estaba el objeto de nuestra mano, mi hermano, si usted no está descansando sobre esa mano, es porque usted mismo ha elegido salirse de ella. Tiene consecuencias y llora, ¿por qué me has dejado? No, no, no. Usted se bajó. Y tremendamente lo que hablamos, hermano, la gravedad existe, y lo vimos, dejamos caer el objeto y cayó como nada al suelo. Entonces, usted se quita de la mano, hermano, usted es la tendencia que va a caer, a irse, hermano, a lo más bajo. Y una cosa, mi hermano, nosotros no tenemos vacaciones. No hay vacaciones para el cristiano hablando en que usted puede dejar de orar, de leer la Biblia, de no, mi hermano, usted no. Usted tiene que permanecer para que el diablo no lo destruya. Eso no tiene nada que ver con el asunto de la salvación, mi hermano, sino más bien con el fruto que el Espíritu Santo produce a través de su vida aquí en la tierra. A través de él, mi hermano, estamos en sus manos. Él es el único que puede hacer que nuestra vida sea fructífera, que de algo bueno, mi hermano, de otra manera, no lo hay. Por eso Jesucristo, cuando vino, nos enseñó todas estas cosas. Aquí nosotros podemos aprender también de esto, mi hermano, en un punto como la relación del esposo o la esposa. Estamos hablando de cristianos. Debe ser un modelo para vivir en armonía, en comunión, como pareja. Mi hermano, a veces parece que él es el azul y yo el rojo. Él es el rojo y yo el azul. Es lo mismo, como que aceite y agua que de repente nos repulsamos. No, tenemos nosotros, hermano, aún como pareja, que ser un ejemplo como cristianos. A tener un modelo, hermano, especial para vivir en armonía, en comunión. Es decir, no nos podemos sobrellevar, no nos podemos ayudar el uno al otro. ¿Qué es lo que estamos haciendo, mi hermano, en la iglesia? Efesios 5, del 31 al 32 dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. No hay, mi hermano, algo diferente. El 32 dice, grande, dijo el apóstol Pablo, es este misterio. Más yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. 33, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Yo no entiendo, mis hermanos, a veces porque los hombres machistas o las mujeres feministas, porque estamos en las mismas áreas, el machista porque así nomás y ahí tiene que estar sujeta y ahí. El señor nunca ha abusado ni de ti ni de mí, mi hermano, nunca. A la mujer se le deja ahí, la feminista, hermano, tiene que respetar al hombre. La Biblia tiene un orden de cómo hacer las cosas. Entonces, nosotros tenemos que entender, estamos viendo, mi hermano, en vivir en armonía continua con Dios es condicional. Si usted y yo lo hacemos, hermano, de permanecer ahí o de estar como lo es una relación de esposo y esposa, lo que es cristiano, mi hermano, debemos de ser un modelo, mi hermano, modelo para que Dios haga lo que quiere hacer en nuestras vidas, mi hermano. Dice, la mujer respete a su marido. Miren lo que dice, Efesios 4.30 dice, No contristeis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Tenemos que comprender, mis hermanos, lo que es vivir en armonía continua, es condicional. Si usted y yo no permanecemos, si usted y yo, mi hermano, no hacemos la voluntad del Señor, lo único que hacemos es conquistar al Espíritu Santo y Él fue el que nos selló para ese día de redención, a esa herencia eterna y esto lo tenemos que entender. Para hacer fluir esa agua viva, mi hermano, que reside, que está dentro de nosotros, tenemos que tener una armonía continua con nuestro Señor Jesucristo. Cada creyente, mi hermano, tiene esa agua viva, está lista para fluir a través de su vida. Pero es lo que le digo, mi hermano, es como si nosotros fuéramos esas llaves de oro, mi hermano, y si no estamos conectados, mi hermano, a lo que es el agua, mi hermano, que en cuanto se abra esa agua fluya, nosotros no tenemos nada, aunque se sienta de oro. Tenemos que permanecer, esto es condicional. Si usted permanece, si yo permanezco, es como esto se va a dar. Juan 7, 38 al 39 nos dice, Jesús dijo esto, mis hermanos, dice, de aquel que cree en mí, dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, dice, de su interior rotarán ríos de agua viva. Dice, con esto se refería al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeran en Él. El que cree en mí, como dice la Escritura, mi hermano, como dice la Escritura, esto es condicional. El que cree en mí, como dice la Escritura, no es como tú crees, no es como aquel apóstol que se cree tanto, mi hermano, aquel pastor, el evangelista, y tú hablando a los ministerios, al que use Dios con los dones, mi hermano, no es lo que ellos dicen, que dice la Biblia, mi hermano. El que cree, como dice la Escritura, es condicional, es condicional esto, usted tiene que permanecer, mi hermano, si no, nosotros no recibimos lo que Dios está ofreciéndonos. Entonces, nosotros tenemos que entender, mis hermanos, si tú crees como dice la Escritura, si yo creo como la Escritura, dice mi hermano, entonces nosotros podemos estar en una continua permanencia, que es condicional. Si tú quieres, si yo quiero, Él no nos forza, Él nos ha dejado, mi hermano, ser libre albedrío, todavía podemos decir si lo hacemos o no lo hacemos. Entonces, en estas cosas, mis hermanos, tenemos que comprender que el Espíritu Santo, mientras vivimos en armonía, está para llevarnos a toda verdad, a toda justicia, y estos puntos que hemos visto. Pero también, hermano, tenemos que entender que el vivir, este punto número doce que vemos, que el vivir en armonía continua es condicional. Hay gente, mi hermano, que cree que está en Cristo, que cree, mi hermano, que hace las cosas, pues el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, eso no te dejará vivir seco, eso no te dejará vivir como tú quieres, porque siempre va a estar inquietándote cuando hagas cosas que a Él no le agradan, si es que permaneces en Él, si todavía el Espíritu Santo está en tu vida y no está contristado, porque aún hay otra lista que hace el apóstol Pablo, mi hermano, y aún también dice, y no apagueis al Espíritu Santo. Hay gente, yo se lo puedo asegurar, 100%, dentro de las congregaciones que han contristado y ya no nada más contristado, ha apagado al Espíritu Santo, y ahorita no están conectados a Él. Sí, podrá ser esa llave que yo te hablo de aquella bañera, hermano, de oro, pero ¿de qué sirve que seas de oro si no te has conectado? El que cree en mí, como dice la Escritura, dice de su interior, seremos libres, podemos dar fruto, podemos hacer todo esto, mientras de nada, mi hermano, nos va a servir. Yo quisiera preguntarte, mi hermano, ¿estás en armonía con el Espíritu Santo? ¿Te has mantenido en esa armonía condicional, mi hermano? ¿Hay condiciones para permanecer? ¿Te has mantenido hasta este momento ahí donde el Señor quiere que te mantengas? Muy buena pregunta, mi hermano, porque si no has venido corriendo en vano, y podríamos decir, pues, cada quien vive a su manera, como toda la mayoría de cristianos de hoy en día, entonces, podemos decir como el apóstol Pablo, si esto es así, pues, comamos y bebamos que mañana moriremos. O sea, ¿para qué tanto escándalo? ¿Para qué tanto esfuerzo? ¿Para qué hacer tantas cosas, mi hermano, que como cristianos debemos de hacer? Si esto es así, a vivir como tú quieres, es imposible. El Señor tiene cosas bien grandes. El Señor Todopoderoso vino a morir en la Cruz del Calvario por amor a nosotros, a nuestra alma, para aún llevarnos a la eternidad, que es lo que tú estás haciendo. ¿Verdaderamente estás en armonía? ¿O has brincado aún esas condiciones que Él tiene para bendecirnos? Vamos a orar, mis amados hermanos, vamos a suplicarle a Dios. Yo creo que hoy más que nunca tenemos que gemirle a Dios, que nos ayude, que nos levante, que nos prepare, que nos despierte todo lo que ha estado ya dormido. Es tiempo de despertar, iglesia. El Señor viene pronto por su iglesia. El Señor viene por un pueblo, dice, sin manchas, sin arrugas. Así como cuando Él nos perdonó, nos limpió y nos dejó, mis hermanos, blancos como la nieve, dice la palabra del Señor. Vamos a orar, Padre Celestial, estamos delante de tu presencia. Agradeciéndote, mi Señor, por la bendición que nos das de estar, Señor, haciendo todo esto, mi Señor, a través de estos medios, llegar a nuestros hermanos. Agradeciéndote por el privilegio de que eres un Dios real, un Dios vivo, un Dios verdadero, y te has presentado a nosotros, Señor, que no perdamos esa bendición, Señor. Como aquellos hombres que te acercaste y les dijiste, una cosa te falta. O sea, diciéndoles avanzado demasiado, pero te falta una cosa por la cual no entrarás al reino de los cielos. Padre, ayúdanos, mi Dios, te necesitamos. Dios, rompe toda atadura, rompe, Señor, todo aquello, mi Señor, que ha atado nuestra mente, que ha atado nuestra vida y no nos ha dejado avanzar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que tu nombre se ha glorificado en nuestras vidas, que sea tu poder, que sea tu presencia, que sea tu espíritu, Señor, sobre nosotros en el nombre de Jesús. Dios, bendice a mis hermanos ahí donde están en sus casas, Señor. Ayúdalos a despertar, ayúdalos, Señor, a que tu espíritu en este momento, Señor, los lleve si es necesario pedir perdón, porque a lo mejor ya te han contristado, a lo mejor te han apagado a pedir perdón, Señor, y a empezar de nuevo, porque eso es lo maravilloso. Tú no miras las caídas. Tú lo que miras es el levantar de nosotros, Señor. Cuando decidimos servirte, cuando anhelamos, Señor, hacer las cosas para ti. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, ayuda, bendice y guarda a cada uno de mis hermanos. Por favor, Señor, haz una obra completa, Señor, sobre nosotros y ayúdanos a permanecer. Ayúdanos a entender que hay condiciones, Señor, para obtener esa vida eterna, mi Señor. Para obtener, Señor, a través de esta vida cristiana, Señor. Si hay alguien sufrido demasiado, Señor, si al final se descuida, Señor, no llegará hacia ti, Señor. Que sea tu mano poderosa, mi Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Sana, Señor, en el nombre de Jesús. Toda enfermedad, todo aquello, Señor, que el diablo ha estado atando, Señor, y ha sido tan fuerte, Señor, en nuestros hermanos. Sana, en el nombre de Jesús, con tu poder glorioso, Señor. Cada vida, cada corazón, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Padre Celestial, gracias. Amén, mis hermanos. Nos vemos, si Dios nos permite vida, mis hermanos, la próxima semana. Dios les bendiga, mis hermanos. Les amamos y siempre gemimos a Dios por sus vidas. Que Dios nos ayude a llegar a ese día glorioso. Amén.